Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Bueno señoras, en el vídeo hoy vamos a hablar de fantasía, vamos a hablar de sagas de fantasía. De dos sagas de fantasía que tengo empezadas y que quiero terminar y de otras tres sagas de fantasía que tengo muchísimas ganas de leer y que seguramente empiece el año que viene. Antes de meternos de lleno, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, donde tenéis contenido 24x7. También en la cajita de descripción os quiero recordar que tenéis el link a mi Patreon por si os apetece tener contenido extra y os apetece apoyarme a la hora de seguir haciendo contenido. Y pues bueno, ya que estáis ahí abajo, le dais a suscribir si no estáis suscritas y le dais a la campanita para que os subiese cuando subo vídeo, ¿vale? Vamos a empezar un poco con esto de las sagas de fantasía y de dónde viene pues esta obsesión que de repente me ha dado por la fantasía. Ya sabéis que yo leo mucha fantasía, voy por épocas, hay épocas en las que leo más que otras. Este año he leído bastante poca fantasía y creo que hacia el final del año, sobre todo porque he empezado a ver La Ruda del Tiempo en Amazon, que es una saga que me está gustando mucho, pues como que entra un poco en el mood de fantasía un poco más adulta. No es que la fantasía de juvenil, no me gusta porque ya sabéis, el 90% de las sagas de fantasía que me he leído son de juvenil, pero pues bueno, como que estoy un poco in the mood por ese rollo un poco más de adulto. Aunque es verdad que dos de las sagas de las que vamos a hablar hoy son de adulto, pero a mí me parecen que son un poco tirando a juvenil. Entre ellas la de Brandon Sanderson de Miss Bourne. Pero eso es opinión propia, ya sabéis, de esto ya hemos hablado otras veces. El caso es que vamos a empezar por las sagas que no he empezado, que no he leído nada de ellas, y luego saltamos a las que sí he empezado. Y como os he comentado, lo primero que estoy viendo La Rueda del Tiempo, pues obviamente una de las sagas que quiero leer es La Rueda del Tiempo. Una saga que me da mucho miedo porque son 14 volúmenes. Es una saga escrita por Robert Jordan, aunque los últimos tres, creo, volúmenes, creo que son los últimos tres, están escritos por Brandon Sanderson porque el autor falleció, dejó unas notas, y su editora le pidió a Brandon Sanderson que fuera el que terminara la saga. Como os digo, son 14 libros, son un montón, son muy largos, en mucho. Entonces, pues es un undertaking bastante largo. Desde que he empezado la serie estoy como muy obsesionado y con mucha necesidad de comprarme el primero y el segundo, por lo menos. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la FNAC de Bilbao, hace muchísimos años, la colección era negra, era en tapa dura, ahora han sacado unas ediciones nuevas en tapa blanda como muy cómodas, pero también grandes, que valen como 20 euros cada volumen, y tienen muy muy buena pinta, y es un poco la saga que seguramente empiece. Por lo que tengo entendido, es una saga que tiene un world building muy extenso, y todo empieza cuando seguimos a un grupo de personas de una localidad que se llama Dos Ríos, Two Rivers, así es como empieza en la serie, y que puede que uno de ellos sea el dragón renacido, que es como pues, pues bueno, The One, ya sabéis lo que quiero decir. Es un mundo en el que las mujeres tienen poderes mágicos y los hombres no deberían tener poderes mágicos porque les vuelven locos. La serie me está gustando mucho, lo he visto en los cinco primeros episodios, que es lo que está ahora mismo en Prime, y me está gustando mucho. Es verdad que hay mucha gente que dice que es muy diferente, hay gente que no está nada contenta con la serie. Yo he estado viendo muchos vídeos de Daniel Green, que es un youtuber de fantasía americano que me gusta muchísimo, que es muy fan de La Rueda del Tiempo, y como que un poco me ha venido de ahí, ¿no? Lo que sí que os digo es que en la serie hay una bruja, una S-Dike, que se llama así, que es maravillosa, que en la serie es Rosamund Pike, y yo estoy enamorado de Moriain, Moriain, creo que se dice Moriain, o lo estoy diciendo mal el nombre, bueno, da igual, esta. Y bueno, el caso es que tengo muchas ganas de leer sobre ella, y de conocerla a ella y a Lan, que es como su guardián. Los tres primeros libros, no os voy a decir los títulos de los catorce libros, porque son un montón, pero el primer libro se llama El Ojo del Mundo, el segundo La Gran Cacería, y el tercero El Dragón Renacido. Esos son los tres libros que me gustaría leer pronto, a poder ser el año que viene, porque este año ya no me va a dar tiempo, obviamente, es hasta cuando el año, pero tengo muchas, muchas ganas de leer La Rueda del Tiempo. Una trilogía que tengo muchas ganas de leer, por culpa de Magrath, ajos tiernos, es la trilogía de Siete Aguas, de Juliet Marillier. Si seguís a Almudena, si conocéis de antes el canal de Almudena, de los últimos años, ella habla muchísimo de esta trilogía, habla mucho de Juliet Marillier, y últimamente nos hablan mucho de ella, hay algún vídeo bastante interesante. O sea, la primera trilogía de Siete Aguas, en realidad son dos trilogías, esto de Siete Aguas son dos trilogías, pero en castellano solo está la primera trilogía, creo que está editada por Edasa, que yo todavía no la tengo. Pero bueno, caerá. Mira, otra cosa no, pero con la caca de Aguas en Almudena, con la caca de Magrath, con esta saga hay que hacerlo un poco de caso. Es una saga situada en Irlanda, en una Irlanda mágica, en una Irlanda celta, que lo que hace es, cada libro se centra en una generación diferente de la misma familia, o sea, la primera es una mujer, luego su hija, luego la siguiente es la nieta, creo que es algo así. El primer libro se llama Hija del Bosque, el segundo Hijo de las Sombras, y el tercero es Hijo de la Profecía. El primer libro se centra en Sorcha, que es la única hija del Lord Colum, que es como pues el jefe, el que lleva todo el rollo, el responsable, el señor del reino, básicamente, que quiero más explicar. Y pues en ella cae la responsabilidad de salvar a sus hermanos. Es un retenimiento de los seis cisnes, de los hermanos Grimm, y pues no tengo mucho más que deciros, os voy a dejar abajo un vídeo de Magrath, pues para que queráis leerlo conmigo, básicamente. Y luego la otra trilogía que tengo muchas ganas de leer, que es una trilogía que, pues no tengo, tengo el primer libro solo, es la de Robin Hobb, la trilogía del batídico. En este caso, la culpa de que yo quiera leer esta saga no es de Almudena, aunque también, sino de Elena. Elena Tamero, que de hecho, Elena fue la que me dio la idea de hacer este vídeo, por cierto, que ya sacó hace poco dos vídeos, uno de sagas que está terminando y sagas que quiere leer, que os voy a dejar abajo también. Y bueno, Elena es muy fan de Robin Hobb y desde siempre ha hablado muy bien de esta trilogía, de las más trilogías, y tenía muchas ganas de leer este libro. este es, si no me equivoco, el primer libro, de la primera trilogía dentro de un mundo de 16 libros. ¿Vale? Porque, guay, ¿por qué? O sea, es que, Robin Hobb, que eres como Brandon Sanderson, me estás tocando un poco con tanto libro, ¿sabes? Porque sé que si me gusta, pues voy a querer leerlo. El primero es Aprendido Asesino, el segundo se llama Asesino Real y el tercero La Búsqueda del Asesino. Este libro me lo cogí porque está descatalogado y no lo encontraba en ningún sitio y de repente, gracias a todos tus libros, lo encontré en una librería de Madrid y ese fin de semana fui y lo cogí, por eso lo tengo, lo empezaré en cuanto termine la trilogía de la que os voy a hablar luego, que es la que estoy leyendo ahora mismo. Y nosotros aquí seguimos a un chico, a un chaval que se llama Traspié, que es el hijo bastardo del heredero del reino de los seis ducados. Es un poco difícil de entender. Según Magrath, el protagonista va a caerme como el culo y según Elena, también. O sea, ellas piensan que yo voy a ser un poco team Traspié, me toca un poco lo que viene siendo el guano y eso me hace mucha ilusión porque, pues por ejemplo, hay muchas sagas como la de La Innombrable, cuyo protagonista a mí me cae como el culo, pero la saga me gusta mucho. Así que, bueno, pues entonces igual es un momento libro de La Innombrable, ¿vale? HP, pues por ejemplo. Todos los canales de Booktube de fantasía y de no fantasía americanos hablan muy bien de Robin Hobb, así que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerla y espero hacerlo pronto. Y luego, en cuanto a las sagas que tengo empezadas, porque tengo dos empezadas, la primera de la que os quiero hablar es de Las Crónicas del Mago Negro de Trudy Canavan, que de hecho ahora mismo estoy leyendo el segundo libro que se llama El Aprendiz, estoy como por la mitad, ¿vale? Esta trilogía son tres libros que son El Gremio de los Magos, La Aprendiz y El Gran Lord. Y luego además de esos tres libros hay una precuela que se llama La Amada. Mi intención es leerme esta trilogía este mes, o sea, terminar la trilogía cuanto antes, el segundo me está donando un suspiro, yo creo que me lo termino en nada y ya me puedo poner con el tercero. Estos libros están escritos por Trudy Canavan, que no sé si os lo he dicho, que es una escritora australiana que tiene un montón de libros publicados de fantasía. Es así como un poco, pues yo qué sé, la Robin Hobb, pues australiana. Las Crónicas del Mago Negro sus libros se han vendido siempre muy bien, pero es verdad que no es igual tan famosa o tan comentada en redes sociales. A mí me está gustando mucho, aunque es verdad que es una saga muy típica, que está llena de tópicos. Ya os hablaré de ella cuando termine la trilogía, porque aquí me gustaría hacer una reseña de la trilogía. Pero básicamente sabemos a una chica que se llama Sonea, o Sonia, yo la llamo Sonea, la verdad, yo lo leo en castellano, pero creo que en inglés es Sonia. Y es una chica que es de la parte pobre de la ciudad, que le llaman Las Barreadas, y que en un momento dado demuestra que tiene magia y normalmente en este mundo la magia no viene de las personas que están en Las Barreadas, sino de las personas de las clases altas. El gremio Los Magos normalmente coge sus aprendices de casas importantes, de familias importantes, y no de las personas de La Barreadas. En el primer libro, pues los magos se dan cuenta que esta chica tiene poderes e intentan encontrarla para que forme parte del gremio, para que sea un aprendiz, y ella huye, y ese primer libro es un poco como ella acaba, porque obviamente es una teología, y la segunda se llama El Aprendiz, así que ya sabemos lo que pasa. El segundo me está gustando mucho, la parte de Escuela de Magia es muy interesante, es verdad, una vez más, es muy tópico, en el que ella pues no gusta a nadie porque es de la parte pobre de la ciudad, y le hacen bullying, y no tienen amigos, y no sé qué o cuántos. O sea, quiero decir, son libros que tampoco te sorprenden demasiado, pero ya hablaremos de eso cuando haga la reseña, a mí me está gustando muchísimo, y es justo lo que yo necesitaba, porque me pilló en un momento en el que estaba un poco de parón lector, un poco de bloqueo lector, y es verdad que cuando empecé el gremio de los magos se me quitó, o sea, lo cogí y empecé y no podía parar de leerlo. Trudy Canavan tiene otras dos trilogías, si no me equivoco, una de ellas dentro del mundo del gremio de los magos, dentro de este mismo mundo de esta trilogía, y una tetralogía que el cuarto libro acaba de salir en inglés el año pasado, pero que en castellano todavía no ha salido. Como os digo, es una escritora de la que no se habla mucho, cuando decidí leerme estos libros, es verdad que pregunté en redes sociales y no hay mucha gente que hable de ellos, aunque sí es verdad que hay mucha gente que en algún momento los ha leído, y ya os digo que a mí me está gustando mucho y ya hablaremos de ella en cuanto termine, os lo prometo, yo hago una reseña de esta trilogía, porque creo que vale la pena conocerla, y porque me parece que es un poco fundacional realmente. Yo creo que hoy en día a la gente que lee mucha fantasía a este libro le podría aburrir si no lo han leído antes, porque puede que no tenga esos elementos de sorpresa que hoy en día casi todas las fantasías tienen, pero a la vez también puedes disfrutarlo mucho como lo estoy disfrutando yo en el punto de que estás viendo una fantasía muy de toda la vida, que es bastante lineal en ciertas cosas, con cierta nostalgia, ¿no? Más bien eso, yo la estoy leyendo como con un poco de nostalgia. Además, hay un personaje que es gay y me parece muy interesante su trama, aunque es verdad que se nota que está escrito en 2001 y entonces su trama es un poco de oh my god, he's gay. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya para terminar, voy a terminar con la trilogía más conocida de todo el mundo, la que pues todo el mundo está pensando por qué Miquel no la nombra, por qué Miquel no la nombra, por qué Miquel no habla de Brandon Sanderson, y os estoy hablando de la primera trilogía de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, ya sabéis que es doble trilogía, acaban de anunciar que el siguiente libro de la segunda era de Nacidos de la Bruma sale en 2022, pero yo no voy a ponerme en esos, yo me quedo con esta primera trilogía con el Imperio Final, siempre que lo hago aquí no se ve, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Heras. Estas son las ediciones ilustradas, que es una pasada, las acabé de sacar Nova este año y me están gustando mucho, las ediciones me parecen súper bonitas. Yo he leído el Imperio Final, lo leí en nada, lo leí en semana y pico, me gustó muchísimo, lo leí en digital porque me compré en digital el pack de las tres porque a mí las ediciones en tapa dura no me gustaban. Ahora que no vas a con estas ediciones tan bonitas, pues estoy muy contento porque claro, puedo usarlas y puedo leerlas aquí. De Brandon Sanderson no me voy a enrollar mucho porque todo el mundo le conoce, todo el mundo ha ido a hablar de él, es un señor que publica una fantasía muy famosa, el mundo del Cosmere es muy importante, estos entran dentro del Cosmere, esta es una de las primeras trilogías que escribió y la que le dio la fama sobre todo. En este seguimos a una chavala que se llama Bean que pues bueno, también es un poco la elegida, lo que te quiero decir es un poco ese rollo. La gracia de estos libros es que el sistema de magia es bastante complicado, se utilizan metales, se ingestan metales para intentar sacar la magia de dentro, es un poco difícil de explicar. El primero me gustó mucho, me pareció muy interesante, pero como os digo, la cosa que me pasa con este y con el de Trudy Canavan es que yo estoy en plan literatura fantástica adulta y estos, tanto este como el de Trudy Canavan están marketeados como literatura de adulto, pero realmente yo los veo un poco como de juvenil. En algún momento hablaremos de eso porque yo creo que de esto ya hemos hablado antes en el que yo comentaba pues que por ejemplo las novelas de Leigh Bardugo a mí me parecen más adultas que las de Brandon Sanderson y en cambio Brandon Sanderson por ser un hombre está en adulto y Leigh Bardugo por ser una mujer es tan juvenil. Pero no estoy para hablar de esto y simplemente deciros que tengo muchas ganas de leerle porque a mí Brandon Sanderson me gusta mucho. Me parece que es un señor que escribe muy bien y que tiene como muy buena mano a la hora de pues crear sus mundos. Esas son las cinco sagas que sobre todo, sobre todo, sobre todo tengo ganas de terminar y bueno, empezar. Mi intención es que ahora que voy a terminar con la teología de El gremio de los magos ponerme con la del batídico y ya el año que viene hacer un maratón de Brandon Sanderson Siete aguas y empezar con Robbie Jordan y La rueda del tiempo que me gustaría hacer el año que viene más que nada para que se me olvide un poco la serie. La serie termina como para Navidad entonces así puedo darme unos cuantos meses para que me resorprenda la trama aunque es verdad que dicen que la trama de los libros y la trama de la serie van por sitios muy separados. Ese ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios cuáles son las y las sagas de fantasía que vosotras más ganas tenéis de empezar o de terminar y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Aguu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!